¡Suscríbete al canal! No se borra, ¿no? Eso ya viene conmigo. ¡Qué momento el pasado domingo! Muy bonito. Muy feliz, la verdad. ¿Lo estabas esperando? Mucho. O sea, el debut tenía unas ganas ya increíbles. Y bueno, y salió perfecto. Yo te escuché decir en un entrenamiento, si me dan una posibilidad, me como el césped. Claro. O sea, tú sales, no sabes si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal. Pero vamos, lo de comerte el césped, eso está asegurado. Eso sí lo puedes manejar tú. Claro, eso sí. Lo otro ya es... Lo otro es más difícil, porque por el rival, por el día, todo lo que... ¿Intuías que el míster te iba a hacer jugar el último encuentro frente al crevillente deportivo? Intuirlo, no lo sé, pero las ganas y el esfuerzo que he hecho entre todas estas semanas y que me haya dado la oportunidad, la verdad es que ha sido muy bonito. Y te dio buenos minutos, ¿eh? Sí, sí. 20 minutos, pero 20 minutos súper... súper contento. Además, es que yo quiero seguir la secuencia, no me quiero saltar ninguna etapa. Estás en el banquillo y te dicen... Calienta. A calentar. Sí. Y tú estás ahí, pa, 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 pa. Habías calentado ya en otros partidos, pero no entraste. Y tú calentando, 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 y llega el momento en que levantan la mano y te dicen... ¡Rafa! Sí, sí. ¡Ven! ¡Buah! Pues imagínate. ¿Qué pasa por tu cabeza ahí? Pues desde la trayectoria que estaba con Rafa al banquillo, quitándome la camiseta, corriendo, que quería salir ya, con unos nervios tremendos. Y luego ya cuando me puse la camiseta y el míster habló conmigo para tranquilizarme y para algo táctico, ya dije... ¿El míster habló contigo únicamente de lo táctico o te dio algún consejo? No, habló de cómo tenía que defender. Bueno, que la primera jugada fue porque el míster me dijo tal, tienes que saltar, y justamente cogí el balón. Pero sí, habló de lo táctico y fue bueno, pero... ¿Y algún compañero, alguien del banquillo, no habló con Rafa Palau, ser humano? No. ¿Te dijeron algo? No, me dijeron... Tío, tío, te toca, tío, aprovecha la oportunidad, qué sé yo, no sé. Claro, los que estaban en el banquillo, pues estaban, vamos Rafa, tal, tu oportunidad, tal, súper contentos. Y todo el cuerpo técnico también apoyándome, vamos Rafa, dándome collejas por todos lados. Y de pronto el delegado levanta... Sí, sí, el delegado... El tablerito y entra Rafa, ¿entraste por...? Coco. Bien. Coco, me dijo, tal, mucha suerte, chaval. Y entra Rafa, se para en el centro, sigue el consejo del míster que se lo había adelantado, y Rafa Palau, primer balón que toca, la para, la pisa, levanta la cabeza, y coloca un pase en profundidad para que gane en velocidad por el sector izquierdo David Torres, y David Torres, zapatazo al primer palo, y gol del Intercity. O sea, primera pelota que toca Rafa Palau, oficialmente con el Intercity, asistencia de gol. Correcto. Muy feliz. La verdad es que muy feliz por haber aportado mi reinito de arena. Y bueno, después ya David hace lo que tiene que hacer, algo espectacular, y bueno, muy feliz. ¿Tuviste la posibilidad de marcar un gol? Porque había un chute, o creo que no sé si no, si no llegaste... O sea, a mí me estaban todo el rato, o sea, después del gol, me dijeron, tal, Palau, ¿y por qué no has chutado? Pero yo en ningún momento se me pasó la idea de chutar. O sea, yo creía, yo la opción más fácil era el pase y que marcase el otro. Pero sí que hubo una que Jordan se fue por la banda y chutó él. Y estaba solo atrás. Y yo, Jordan, dale. Jordan, tú sabes que tenía la jugada así medio nebulosa, pero yo recuerdo que hay un desborde de Jordan por el sector derecho y que si hubiese jugado atrás aparecía solo. Esa era la jugada. Sí, después me dijo tal, no te he visto, pero no pasa nada. Es normal. Porque tú le pegas bien de afuera. Hombre, lo intentamos. No, pero le pegas bien. ¿Sabes qué escuché en la tribuna? Pero con los pies sobre la tierra. No, siempre. Tú sabes que Antonio García, siempre que hablamos sobre este tema, cita una frase de Johan Cruyff. Imagínate, estamos hablando de palabras mayores. Que dice, el elogio debilita. El elogio debilita. Por lo tanto, el elogio hay que saber tomarlo, hay que saber recibirlo y mantener los pisos de la tierra. Y esto que te voy a decir no es un elogio, sino es una promesa, lo que la gente está esperando. Te ven jugar, y había muchos aficionados que dicen, tienen juegos distintos, tienen características distintas. Pero en el Intercity, Rafa Palau puede ser el heredero de Chupe. Y yo le dije, hombre, vaya responsabilidad que le están tirando al chaval, ¿no? No, son palabras mayores. Chupe, con lo que he conseguido con el Intercity y con los otros equipos, difícil. Pero claro, todo eso se hace con trabajo, con humildad y con las ganas desde chiquitito de llegar a lo más alto. Pero tú tienes que correr con una ventaja. Lo tienes a Chupe al lado para que te ayude. Claro, claro. No, sí, eso es lo bueno de estar aquí, que los compañeros y el cuerpo técnico te ayudan a mejorar, te dan consejos, tú los escuchas y día tras día se te va quedando algo, 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 hasta que un día, ojalá, pueda ser como Chupe. Le hacía falta al equipo, le hacía falta al grupo humano del primer equipo del Intercity, no tan solo una victoria como la del pasado fin de semana frente al Trevidente Deportivo, sino desarrollar el juego que les permitió conseguir esa victoria. Claro. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sí, estoy súper de acuerdo. Estábamos en el banquillo, estábamos diciendo, joder, que bien jugó al Intercity, la verdad. ¿20 minutos, 3 goles? Sí, sí, muy bien. O sea, estábamos diciendo, joder, está muy bien. Pero eso se nota cada día, cada día estamos mejorando, los entrenamientos cada día son más fuertes y a tope. ¿Y cambió? Cambiar de... tampoco cambió nada. Lo que pasa es que nos vamos conociendo más. Se han ido asentando. Claro, nos hemos ido asentando. Y el próximo sábado, vaya semanita que se viene, ¿no? El próximo sábado hay que jugar en San Vicente de los Raspeis frente al Jove Español, otro muy buen equipo, un equipo histórico con trayectoria en tercera división. Y ya sabemos, no va a ser fácil. Ningún partido es fácil. Ningún partido de tercera va a ser fácil. Pero nosotros, como siempre, con ganas, nosotros tenemos en la mente ganar, ganar y ganar. Y a tope el sábado. Y el sábado ya termina el compromiso cuando llueve español y ya hay que pensar en la Copa del Rey. El miércoles frente al Gran Tarajal. ¿Qué noche que va a ser esa, eh? Yo creo que todavía no nos damos cuenta de la página importante que se puede llegar a escribir en el fútbol de la zona. Pues imagínate, jugar la Copa del Rey aquí en San Juan. Yo en mi vida, estando en Mucha Miel, nunca he escuchado nada que por aquí cerca jugar, a lo mejor el Hércules, el Elche, pero de otros equipos nunca. El Alicante, que también jugó en la Copa del Rey. Sí, pero a lo mejor era muy pequeñito, que no me acuerdo. Pero... muy feliz. Y claro. ¿Y te va a tener a ti de protagonista? Ojalá, ojalá me puedan dar la oportunidad. ¿En el banquillo vas a estar? Eso espero. Y yo no digo titular porque el míster dice, Teddy, no digas esas cosas. Yo estoy esperando a la oportunidad. Yo siempre con trabajo y con esfuerzo siempre estoy disponible al míster. Tú te acercas al míster y le dices, míster, la copa me copa. Entonces ya le tiras la frase, y todo eso de lo run run ahí en la orejita al míster. Míster, la copa me copa y la cosa va... Ahora se lo digo, ahora lo digo. Como que vas ganando terreno, ¿viste? Por las dudas. Se lo voy diciendo cada día. Claro, claro, sí. Tú viste el tema de la gotita de agua, ¿no? Pa, 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 todos los días la cosa termina bien. ¿Cómo te imaginas el partido frente al Llobe? Hombre, el partido contra el Llobe va a ser un rival muy duro. En su casa, sí que es verdad que a lo mejor llevan dos partidos que a lo mejor no están, pero son un rival muy duro. Conozco a gente y nos tienen muchas ganas. Además, lo que tienes siempre asegurado frente al Llobe es la intensidad que ellos les ponen. Claro, siempre van a poner mucha intensidad y son un equipo. No te van a arreglar nada. Sí, sí, son un equipo bastante, muy bueno. Pero claro, nosotros estamos trabajando para contrarrestar sus armas y ganar, realmente. Bien. ¿Estás bien? Espectacular. Se te ve muy feliz, pero te lo quiero preguntar. No, siempre, siempre. Todas estas jornadas, siempre he estado feliz. Nunca he estado de bajón ni nada. En algún momento cuando no jugabas, cuando te tocaba hacer banquillo, que ya estamos en la jornada 9, que ya estamos en la jornada 10, y yo no juego, porque haces tu debut recién en la jornada 11 en el Intercity, en algún momento dijiste, me voy a pasar la temporada haciendo banquillo, no me van a dar la oportunidad, esto es más complicado de lo que yo pensaba. ¿Tuviste pensamientos negativos? Bueno, tú siempre tienes la esperanza. Y esa esperanza, y las ganas, y bueno, lo que quieres a este deporte, pues te hace estar cada semana igual. En plan, con ganas, 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 y no parar. Porque hay una cosa que sí te he visto. Bueno, hacías banquillo, no se producía tu debut oficial, pero tú nunca bajaste los brazos en los entrenamientos. Nunca, nunca. Tu intensidad siempre fue 100%. Rendirse a mí no me sirve. O sea, yo, por así decirlo, tengo claro a dónde quiero llegar y a lo que quiero ser, y eso se gana con trabajo y con humildad. Y por eso, todos los entrenamientos, a tope y con las mismas ganas de siempre. Y ahora igual, ahora con más ganas aún, a ver si este sábado me puedo dar otra vez la oportunidad, y a seguir con el equipo. Y tú responder a esa oportunidad con el juego que, por ejemplo, hiciste el domingo pasado. O sea, que esa es la forma de contestar. O mejor. O mejor. Siempre se trabaja para dar un poquito más. Tú sabes que todavía no te hemos bautizado en esto de los relatos del fútbol, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, que Alexis es Thor o el vikingo, que José García es el comisario, que Oscar Rico es arguiñano, que Coco es Aladín. Y le vamos poniendo nosotros, vamos a ponerle un poquito de pimienta también a la retención del partido. Bautizar todavía no te hemos bautizado. Pero sí tenemos una frase que utilizamos contigo, porque la sentimos de corazón. Y yo te pido ahora autorización para que tú me digas, Teddy, puedes seguir diciéndola o Teddy no la digas. Yo soy muy obediente. La frase es, hay un chico de mucha mel que quiere ser un crack en el intercite. Sí, la he escuchado. O sea, me han dicho, o sea, es que mi tía escucha siempre los relatos. Y siempre dice, tal, te has nombrado, te vas nombrándote, y siempre está ahí diciéndome cosas. Ajá. Y me dice mucho, tal, dice que es chico de mucha mel y tal rollo. Que quiere ser un crack en el intercite. ¿La puedo seguir diciendo? Sí, sí. Pero tú no me hagas quedar mal. No. Te tienes que transformar en un crack del intercite. Ojalá. Vamos por ello. Sí, sí, sí. Vamos. Trato. Trato, trato. Trato. Hecho. Te tomo la palabra. Rafa Palau. Jugador del club de fútbol intercite. Que se te cumplan todos los sueños y que hagas realidad esta frase que humildemente este relator deportivo está utilizando en las transmisiones. Porque de ti depende. Gracias, campeón. Muchas gracias a ti. Gracias.